100 Palabras de Víctor Hugo Hernández Ojalá que esos momentos se queden en el basurero de su historia Dependerá de la justicia en este país Ojalá no se caiga en la tentación de dar perdón y olvido por intereses políticos Por ahora, es mala señal que el presidente diga que para él con la exhibición es suficiente Y que su llegada haya sido primero a un hospital y no a la cárcel Exhibición sí como ejemplo Pero el castigo y la recuperación de lo robado son también importantes Los mexicanos estamos hartos de la impunidad y del saqueo Gracias por ver el video